Música Ponle así, ven, cerquitito Música Amigos, para los que no conocen, son las Pacharacas, domesticadas En casa, son como gallinas Animal muy mazo Viven, tienen la libertad de volar Por donde ellas quieren Pero duermen con las gallinas en la noche Comen con las gallinas Son animales tan mazos Que no intentan abandonar La casa Ni a los dueños que las criaron Son las Pacharacas Que se encuentran en el oriente ecuatoriano En Zumbi Animal muy mazo Animal que Se domestica fácilmente Gracias amigos Música 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 Música